Música Miras al tiempo y el cuento se vuelve el resto Que aquí no hay nada de eso Se asesinaron al niño tierno Para que sepas que en mi calle no se juega Respeto nomás por los míos y los demás que se pierdan Somos de Hacienda, la primera No se mete, dele fuerza Que aquí salí, de aquí seré hasta que me muera Sentado en la misma banca, el mismo olor de día Que de madrugada, hay humo por la ventana Con todo el hocico seco No llegas lejos si no oyes consejos de tu viejo Para empezar la vida no es lo que aparenta Puedo vestir de traje pero mi mente ya no sabe ni lo que piensa Porque eres prohibida Como la fragancia que me fascina Pienso en la oscuridad pensando a cuando serás mía Llevo el virus y no existe medicina Y quiero saber de esta tos ¿Quién me la quitaría? Llevo tiempo pasando buenos tiempos Lo cierto del cuento del gueto Respeto MC de banquetas de cemento Experto en el heart violento Libre como el viento Duro de tumbar como el cemento Lo siento, la calle es mi terreno Antónimo de tierno, la mierda te proyecto Lento al oído perfecto Defectos hay muchos de esos Yo fumo la hierba mientras se queman los sesos Besos de adrenalina más anfetamina Churros canabisativas casi hacia la minoría ¿Quién diría? Sin saliva, pagado en las esquinas Mi colega si yo, fuu Mándonos un yo en Hacienda Brava Como un puto Volterri Todos mis pelones fumando el chingo de Mari El Dani, toda mi banda loca Wey tranqui No le pegues al fresqui Homie aquí no hay whisky Lady agarra la party Descontrol total En la instrumental Nada normal con los que te van a raptar Mata rapstar No van a llegar hasta aquí Pasan por lo mismo que todos Y es el fin La mala te tocará Y ninguno vivirá para contar Y afrontar a pagar lo que te salió mal Esto es la calle Tienes que saber caminar Y del humo y alcohol Se van a acostumbrar Antero seguimos Si no nos volvimos Tragedias tuvimos Si no nos caímos Seguimos siendo los mismos tipos Que son adictos a los líos La calle me llama Que es lo que trampa No hay mala fama Somos sin rata Solo fumando a rama Métenseme aquí Y se me espanta Si no aguanta la vara Compala apaga cara No meta su cuchara O esto senseco lo para Ayer soñé Pensé que estaba muerto Y me encontraré No lo sé Puedo ver Mis metas al perecer Parece Puede ser o no ser Eso que yo creo Pero pierdo el tiempo Cuando me veo Y busco un reflejo Se quedó pendejo Y dejó el recuerdo Mas lo intentó Se jodió Y no logró Hacer hip hop menos hardcore Mi mente solo voló En una pista Se perdió Y encontró La forma de decirle Al oído su odio La ternura no murió La asesinaron Yo y mis vagos Vamos varios vatos Briagos rapados Por este barrio Motherfuckers regados Por todos lados Ahí grabando Nuevo León es mi barrio Y demagrado Llamo a mi estado Saloneados Buscados Yo y mi raza En ya varias plazas Por gritar en mi casa Que vamos a quemar mostaza Quería saber la placa Pues callese Y ponga atención Miradas perdidas Raptores Desde el Sin Fin Producción Desde el Sin Fin Producción Y con un saludo Y con un saludo El Sin Fin Producción